Hola amigitos del pulgar xd. Soy yo Cody8000 como saben este es mi lugar nuevo que en vez de aviso se llamara CodyNot. En donde dejo mis preguntas y sugerencias entre otras cosas muy bien tardamos mucho con esto, pero aquí estamos listo para lo de noviembre y diciembre muy pronto llegar a el 2012 xd. En noviembre, un nuevo episodio del virus T y tal vez un especial del día del pavo. Y por último en diciembre, un nuevo episodio del virus T y especial de navidad. Ahora como ya saben ustedes pueden ponerme preguntas y sugerencias entre otras cosas esta pregunta es de. ¿Faku 97100 quien come? Más, Pac-Man o Kirby. Pues yo vi la serie de Kirby y Pac-Man y me he dado cuenta que Kirby solo come y escupe, y Pac-Man come y devora, y puede comer más Pac-Man. Así mi conclusión es clara Pac-Man puede comer más que Kirby. Pasemos a la siguiente pregunta. Nico Belizx comentó en mi vídeo del número 1 de Zim. Darías el link de la segunda parte del guión. Este guión no está terminado así que no me digan más de esto. El guión no está terminado eso es solo lo que pude encontrar. Muy bien pasemos a la siguiente pregunta. Lo siento Cody pero ya no hay más preguntas ya que ninguno de los que miran en tus vídeos hace una pregunta. Pues si quieren que sus preguntas se contesten aquí en un vídeo pues pongan una pregunta en los comentarios o en mensaje privado pero cuando me envíen una pregunta tiene que decir como por ejemplo. Cody not como hacer un vídeo lo cuento entre otras preguntas pero diciendo Cody not. Bueno lárgate de aquí wow que trato de motivar a la audiencia. Bueno pero sin antes decir la sorpresa de los suscriptores. No yo de eso yo me encargo. Bueno la sorpresa será de que a mis suscriptores les daré lo siguiente como descargar Pac-Man World Rally. Este juego es muy difícil de descargar puede durar más de 30 minutos pero si vale la pena xd lo único que tienen que hacer es descargar el juego y descomprimirlo y listo solo le dan donde dice en PMR. No le den donde dice play solo en donde dice PMR. Bueno amigos si quieren que sus preguntas salgan al aire las pondré y las responderé. En la descripción del vídeo están los dos canales que me hicieron preguntas pongan su pregunta y los pongo en la descripción del vídeo en la próxima edición de Cody not. Hasta luego y no olviden suscribirse. Ah se me olvidaba como yo ya voy a terminar mi serie del virus te habrá una segunda temporada. Muy bien les podré de despedir a el intro de Pac-Man World Rally. Hasta luego caritas sonrientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!